Comienza una aventura más en Minecraft Ahora, para los que no les gusta, este juego está de cubos Es una locura infinita Para los creativos de toda edad Hemos puesto unos mods de animales o criaturas Y me estoy encontrando con que hay una especie de pescado Que tiene apariencia de venado Son venados Bueno, antes que salga de noche tenemos que pasar a obtener un poquito de material Para hacer herramientas y armas Ya que no tenemos con que romper Lo romperemos con las uñas Es lo que tenemos a mano Rajando maderas me paso toda la tarde Rajando maderas me paso toda la tarde Necesitamos obtener muchos bloques Y con estos bloques vamos a crear Presionamos E Llevamos la madera de abeto Y se transforma en tablones Con estos tablones Creamos nuestra primera mesa de trabajo Y vamos a crear una serie de herramientas Acá hay unas montañitas Lobos Como ustedes ven Osea vamos a buscar otro sitio Algún lugar donde Tenga piedra a la mano Prefiero Herramientas de piedra Herramientas de madera Piedra Piedra, piedra, listo Tenemos piedra Todo minecraft Un oso saltarín De aquí vamos a ver un montón de criaturas Que no vienen en el juego original Solamente se tienen que poner después Una cueva A A Vamos a poner la mesa de trabajo acá afuera Nomás tanta cosa Vamos, ya que vamos a obtener algo de Creamos palitos Creamos pico Vamos a sacar algo de Roca Mantenemos el click Hasta que se rajen los elementos Vamos, vamos roca Ven a mi Tenemos que sobrevivir Debemos explorar minecraft Al fondo veo carbón Está oscuro No se como se verá de aquí a la hora que suba el video Pero caballero Necesito algo de carbón No necesito ahorita pero Nunca cae mal Recolectar algo Ya 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 que tenemos Piedra Podemos mejorar El pico de piedra Bye Creamos mas palitos Y hacemos Y hacemos Y hacemos Un hacha Hacemos Una espada Y nada Allá Y creamos Cuatro Cuatro Antorches Por si acaso No se agarra la noche Y Para poder entrar acá En la oscuridad Y sacar estos nuevos elementos Que ayer los puse Es otro mod No se de que se trata No me acuerdo Se llama Copper No se inglés No jodan Disculpe Vamos rompiendo Vamos rompiendo Nuevos elementos Y minerales Con esto podemos hacer Mejores Herramientas supongo Armaduras Tambien No se Cuanta fuerza Tendra esto Ya mi pata Mi amigo me dirá Percy me dirá Que significa Ya que el tira Ya supero En inglés Basico Ahora esta Creo que es inglés Este avanzado Así Así me engaña Vamos rompiendo Más roca por si acaso Y nos vamos por el carbón Siempre es bueno Iluminar las cuevas Porque los Los mobs Los monstruos Como zombies Esqueletos Arañas Y otros que andan por ahí Se materializan O aparecen en la oscuridad Cualquier zona oscura Es una invitación Para que ellos aparezcan Sobre todo El explosivo Creeper Que es uno de los peores Ya los usuarios avanzados Seguro saben de que hablo Pero los que no Ya en algún momento Comprenderán Bastante desestresante Jugar Minecraft Y ahorita con este añadido De más criaturas Animales Monstruos Y elementos nuevos O cubos Hierro Este es hierro Con el hierro Podemos hacer Mejor picos Mejores herramientas O armas Y armadura O ropa Como quieras decirle Ya no hay Cogimos todo el hierro Tenemos Ore No se que significara eso Bueno Hay que tener a la mano Hay que tener a la mano Listo Con la barra Con la ruedita El mouse Mueves Presiona C Para sacar tu mochila Vamos poniendo acá Para poder subir Y me llevo Mi mesa de trabajo También tengo una Como ha visto Tengo una Una brújula Un mapa Es un añadido Otro mods Ahora vamos a investigar Es con mi espada en mano Un ratón Un oso ¿Qué nos dará el oso? Un oso ¿Qué nos dará el oso? Uy, se molestó Ah, nos dio piel Hay No se Hay unas cosas que se pueden crear o craftear Con elementos que te dan los animales Que a medida que siga grabando videos Si está bien mate a tu enamorada ahí ¿Qué quieres? ¿Te paras todavía? Oh, 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 oh Este oso es fuerte Creo que cuando está de pie es difícil darle Ya voy a tres Hay ahí Delfines En montarrayas De todo Vamos a sacar más madera Y vamos a Buscar un sitio en el bosque Donde pueda construir una casa Esto no está lleno de De árboles Debe ser un sitio Un terreno plano Oh, pajarito Quiero pollo bruster Las plumas Los pajaritos Plumas para hacer flechas Ven Con el hacha Puedo romper más rápido los troncos Para usuarios principiantes Unas cuantas ayudas El zorro caza lobos El zorro caza lobos Están peleando Abusivo eres Que me lloró Que me lloró Que me lloró Supongo que son Puedas tener Diversos colores De ropa Sacamos más madera Ya Recuerden que los Los cubos de tronco Presionan Los ponen en cualquier parte De acá De la zona de elaboración Y se transforman en tablones Ya, los tablones Siempre hay que tener Grafitear unos palitos Para herramientas Lo demás lo guardan Esto hay que meterlo en horno Ya Comida Necesito comida Si Si no hay comida En Minecraft te mueres Hace rato no veo Vacas o cerdos Que me puede dar esta Este venado Lo tengo Oye Golpe Otra vez Oh Me mató un oso Tenía que aparecer La venganza del oso Ya había matado a su esposa Su hijito Y el maldito papa oso Se apareció Y pensó que yo era Rulitos de oro Ricitos de oro Rulitos de oro Eh Lo malo es que Yo estaba por acá creo Ya acá está la cueva Tengo Mis cosas Me mataron Y mis cosas quedaron por ahí Y estoy Buscándolas Antes que anochezca La vaina es que va a estar bien Difícil encontrarlas No sé Creo que era después de esto Tenían torcias Tenía todo ¿Dónde estarán? Se me pasó Me quedé sin nada Ahí Ay ¿Qué es eso? Un puma Es un puma No tengo armas Me mata al toque No puedo enfrentar ningún animal ¿Dónde están mis cosas? ¡Ahí están mis cosas! Por acá morí Listo Recolectando Dame todo, dame todo Dame todo, dame todo Vamos a poner algo en los caballos ¡Uy fantasma! ¡Maldito! ¡Zombie, zombie! El fantasma me dio pólvora Esto no le tiene miedo a la luz ¡Aléjate! ¡Uy esqueleto! Esta es una zona peligrosa ahorita Y me volvieron a matar Y así es pues muchachos Cuando uno es malo Es malo No es que es malo Es que me he metido Me he metido No he hecho una casa pues Debía ser un albergue Una zona para meterme de noche Porque en la noche no conviene andar De aventurero No conviene Yo sé lo que les digo Pero como es para el video Pues es una muestra ¡Ay el hombre lobo! El hombre lobo El hombre lobo El hombre lobo me persigue creo ¿No? ¡Uy me persigue un lobo con hambre! ¡Jajaja! Sí Ya perdí la dirección ¡Ay, Minecraft! Irving ¿Por qué no hiciste tu casa, Irving? Si hubieses tenido una casa Hubieses sobrevivido Un refugio es lo primero que se hace Rompí una de las reglas Andar en la noche Y sin ni siquiera estar cerca en un refugio ¡Ah! Acá morí Ahí está la lula antorcha Menos mal que dejé esta marca Pero no fue a propósito ¡Pum! Mis cosas, ya Voy a tratar de irme a algún sitio Recojo todo Y me largo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Malditas ratas! No sabía que las ratas tenían Las ratas me están persiguiendo Me he metido al agua ¡Malditas! Saben nadar Tengo que irme a otro sitio Me voy por el agua escapando Porque las ratas me quieren matar Hay una hija de su madre De hija de rata ¿Dónde estás? ¿Murió de una? A ver... No Ya Suena una rata cerca ¿Se ahogó? Sí, se ahogó Ay, me dio un carbón Las ratas te dan, creo, carbones Como paran en las cuevas Bajo tierra Listo Supongo que por aquí Vamos a pasar la noche Espada Gua Tenía hierro Ahí está Uy, ¿Qué? Uy Bueno, las dejo ahí La familia de osos me destruyó No, 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 no